Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, en Iconio, los paganos y los judíos con sus jefes idearon un plan para maltratar y apedrear a Pedro y Bernabé. Ellos, al darse cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores. Allí predicaron el Evangelio. Había en Listra un hombre lisiado y cojo de nacimiento, que nunca había podido andar. Escuchaba las palabras de Pablo y éste, viendo que tenía una fe capaz de curarlo, le gritó mirándolo, levántate, ponte derecho. Él se levantó de un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la multitud exclamó en la lengua de Licaonia, dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llaman Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas. Y con la gente, querían ofrecerle un sacrificio. Al darse cuenta, los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras e irrumpieron en medio de la muchedumbre, gritando. Hombres, ¿qué hacen? Nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Les predicamos el evangelio para que dejen los dioses falsos y se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. En el pasado, dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, enviándole desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoles comida y alegría a los corazones en abundancia. Con estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios Salmo responsorial No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Bendito sean del Señor, bendito sean del Señor, bendito sean del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da la gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te manifiestes a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto mientras permanezco con ustedes, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien les enseñe todo y les recuerde todo lo que les he dicho. Palabra del Señor Paz y bien, déjate amar por Dios para amarlo. San Francisco así decía que cualquier cosa que se le pida por amor a Dios, él lo realizaría. Y es que la base para cumplir los mandamientos no solo es porque es un bien para nosotros, porque nos indica el camino seguro, sino además, es una manera concreta de amar a Dios. Es decir, para cumplir los mandamientos es mejor primero amar al que lo manda. Hacerlo por amor a Dios y al prójimo, y también a nosotros mismos. Y aquí la primera lectura nos recuerda la bondad de Dios que hizo el cielo y la tierra. El secreto para amar a Dios es dejarse amar por él primero. Nadie puede amar si no se siente amado. Los creyentes se sentían amados, aunque esto Judas no lo entendía, porque no era fácil de entender. Por ello, Jesús enviará al Espíritu Santo para que les haga recordar e entender lo que él dijo. La Pascua tiene como final la venida del Espíritu Santo. Por ello, nos prepara este tiempo para recibir al Espíritu de Dios. Dios que es tan bueno no solo nos dice lo que más nos conviene, sino que nos manda la fuerza de su Espíritu para cumplirlo. Por ello, la necesidad de permanecer en él, en su amor, en su gracia, en su Espíritu. Oremos, Virgen María, ayúdame a sentirme amado por Dios, por él mismo y por todos los beneficios que recibo de él, para amarlo y amar a mi prójimo. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.